La noche La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el aval del amor Sin veridad En tus ojos cuando miran así Sin veridad Es el nombre que encontré para ti La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el aval del amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Sin veridad En tus labios cuando besan así Sin veridad Es el nombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por él Pulevar Sin veridad En tus ausencias cuando caes así Sin veridad Es el nombre que encontré para ti Es el nombre que encontré para ti Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por él Pulevar Nunca me dices ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Algunas veces a Dios Y jamás Sin veridad En tus manos cuando buscan así Sin veridad Es el nombre que encontré para ti Sin veridad Es el nombre que encontré para ti Un saludo Un saludo No, no, no